La búsqueda de la persona desaparecida y la investigación penal de los responsables de la desaparición deben reforzarse mutuamente e iniciarse y llevarse con la misma efectividad. La terminación de la investigación criminal, así como la sentencia de las personas acusadas, no deben ser un obstáculo para concluir ni suspender la búsqueda de la persona desaparecida. Hasta encontrarnos.